Ángeles, somos de izquierda, venimos pidiendo el limón para nosotros mismos, el viejo pelado, guatiente y vino para Marcelino, guatiente y ron para Marcelino. No me veas, no me veas, saque el pollo de la batea, no te rías, no te rías, que la mochila está vacía, papaya fría para las querías, papaya asado para la casa, rau, 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 que los caimanes están atorados. Rau, 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 que los caimanes están atorados. Ángeles, somos de izquierda, venimos pidiendo limón para nosotros mismos, el viejo pelado, guatiente y vino para Marcelino, guatiente y ron para Marcelino. No me veas, no me veas, saque el pollo de la batea, no te rías, no te rías, que la mochila estaba vacía, este sencillo, este sencillo, cinco pesos para mi gluc arguments. Papaya fría para la querías, papaya asada para la casa, rau, 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 que los caimanes están atorados, rau, 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 que los caimanes están atorados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!